Hexatlón México, reaparece Dariana tras lesión y deja intriga, volverá al reality. Después de lastimarse y quedar fuera de la competencia en esta sexta temporada, la concursante de los famosos sube video donde deja una pista de su futuro. La polémica concursante del equipo de los rojos, Dariana García, reaparece en redes sociales después salir de la competencia tras sufrir una aparente lesión y problemas físicos. Fue a través de redes sociales donde la deportista envió un mensaje a sus fans dando a conocer que se encuentra bien, pero además deja una intriga y se especula si volverá al reality show. Aunque el mensaje es corto, Dariana, quien es familiar de la cantante y actriz Dana Paola, deja entrever que algo se trae entre manos después de que no reveló que es lo que viene para ella. Solo se dio tiempo de dejar entusiasmados a sus seguidores tras lo que pueda suceder muy pronto. Reaparece Dariana tras lesión y deja intrigas y volverá al Hexatlón México. Fue en Instagram donde Dariana García dejó un mensaje a sus seguidores, a quienes les explicó que estaba en recuperación, que se encontraba bien y agradecía el apoyo que le habían brindado durante todo este tiempo. Es la primera aparición de la atleta después de su salida de la sexta temporada del Hexatlón México. Todavía no les puedo contar mucho. Estamos en recuperación, estoy feliz, agradecida por todos sus mensajes y emocionada pro que se vienen cosas que, bueno. Dios tiene sus planes perfectos de verdad, dijo la ex concursante, dejando intrigados a todos sus fans, a quienes los empezó a cautivar desde que apareció en el reality de Guerreros, en Televisa. Mientras muchos aseguran que volverá a la competencia una vez que esté recuperada de los problemas de salud que experimentó en el reality, algunos otros consideran que se trata de oportunidades de trabajo para la atleta, pues después de llamar la atención con su experiencia en el programa, probablemente algunos productores la contemplen para que se sume a algún proyecto. Fue la semana pasada cuando Dariana tuvo que dejar de competir después de sentirse mal en la barraca metálica. Se le practicaron estudios a fondo, su familia salió a decir que estaba bien de salud, pero nunca se revelaron los verdaderos motivos que la alejaron del Hexatlón México. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información hasta la próxima. Gracias por ver el video.